Ok, let's go Tour de Asphalt City Asphalt, ojo, eh Uy, una MG CLK GTR 1.25 Vale, iniciamos evento de carrera Perfecto Vamos a darle caña a este V8 El Z4 que iba tan bien en la goleada, ¿os acordáis? Z4 GT3 Vale, aquí había en GT3 Como suena, por Dios El... el... C63 de mi amigo es que... Suena tan bien igual, eh Pero lleva... lleva una escándalera de petardos Cuando suelta el gas, que es brutal Venga, vamos, adelantamos al séptimo Adelantamos al sexto ¡Wow! No, me he quedado enganchado, tío, con la pared Y eso no me vale Es que... lo de quedarme enganchado Ya que estoy a provecho, ¿no? Pero vamos, que... Lo de quedarme enganchado es que no entiendo por qué pasa Tendría que haber ajustado un poquito de aerodinámica Tendría que haber ajustado un poquito de aerodinámica Porque no entro en las curvas, tío ¡Vamos! Y puedo ajustarlo, el tema es que puedo Venga, va, que los pillo Para la siguiente carrera recordadme que lo ajusté Vale Vale, voy a poner Mercedes este ¡Vamos! A poner SLS Primera vuelta completada No me freles aquí tanto, hombre Con dejar correr un poco el coche sobraba También te digo que si el de la MG CLK GT repalma Es una mentira como una casa, ¿eh? Porque ese coche es... ¡Jesús Cristo! Vale Voy a adelantar al borrego mayor Perfecto Voy a por Rose Fizzy Mi coche que en esta curva no entra Así que entro antes Vale Me lo han dado de milagro Necesito... ¡Uy! Urgentemente ajustarle el tema de lo dinámico ¡Ah! Esta no es la curva que yo pensaba Que pensaba que era la de la meta Pensaba que era... O sea, pensaba que esta de aquí atrás era esta Y llevamos a la meta, ¿sabes? Bueno, va, que me queda una vuelta entera para pasar a estos dos Yo creo que los puedo adelantar aquí en la primera curva Ahí estamos ¡Wow! ¡Uy! Vale, voy a por el BMW ya yo ¡Ven aquí! ¡John McCann! Venga, 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 venga Está difícil de pillar a esta gente, ¿eh? Se me ha complicado hacer los trivatales del 4, tío ¡Qué escandalera llevo aquí detrás! ¡Por Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Vale Es que, en serio, llevo una escandalera que no es normal, ¿eh? Vamos en tracción trasera, por cierto Para aquellos que se lo pregunten Vale Ok Bailando Con un Mercedes C63 Gas fondo Metemos quinta ¡Y! ¡Victoria! Sí, señores, señoras, damas, señores, dos caballeros, dos caballerdas ¡Tenemos la victoria! Y a la mejor vuelta en menos de un minuto 59 segundos Vamos primeros con 20 puntos Nos sigue John MC con 16 Y bueno, los demás ya son los demás Perfecto, pues ni tan mal C63 Un circuito que menos mal que tenía tres vueltas Si no, ni de broma ganamos Pero vale, perfecto Primera carrera Completada Sin ningún problema Ya tenemos tres millones de créditos Y estamos casi en nivel 84 Estupendo Eh, omitimos todo esto 50.000 fans Esto nos viene bien también para subir Lo que sería el festival Y ahora sí que sí Vamos a la segunda carrera De este campeonato Pero antes De continuar con eso Lo que quiero es ver Si puedo ajustar la aerodinámica del Qué pesadilla La aerodinámica del coche Porque creo que le hace falta mucho girar De hecho lo voy a poner todo en girar Porque creo que tenemos una punta innecesaria Así que va a ir todo a girar Que son circuitos muy ratoneros Vale Eh, estás partiendo del campeonato ¿Quieres que te lleve a la siguiente carrera? Sí, vale Madre mía He metido cinco marchas en el sitio derrapando, eh Qué barbaridad Mira, el tranvía de Forza Horizon 3 Es el famoso tranvía que me he comido mil millones de siglos y de veces Vale, ya han dejado de salir premios, ¿no? Menos mal Menos mal Vale Ahora cuando vayamos al garaje y nos lo abran No os asustéis, eh De hecho creo que debería de vender los coches, ¿no? Debería de vender los coches Para ser más legales, ¿no? ¿Los vendemos todos? ¿O me los quedo? ¿Qué hacemos? A ver, chat ¿Vendemos los coches? ¿O me los quedo? El chat elige Creamos evento Para ir su surfista Eh Circuito Skyline Continuar campeonato Eh 663 MGQP Black Series Perfecto Let's go Vendelos Mi Z Toscano Vendo unos cuantos Quedatelos Vende, dice Sergio Quedatelos Me dicen de todo un poquito Bueno, voy a hacer la carrera y luego leo el chat, ¿vale? Venga, vamos 3, 2, 1 Muchísima fuerza, eh Ahora va Tres vueltas Circuito ratonero Hemos escogido una buena configuración Con mucho downforce Eso es lo que quería Ahí estamos Nos metemos Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía En la primera curva nos hemos bailado a casi todos La clave de los forza Es la carga aerodinámica Lo tengo clarísimo Yako seiyu Yako seiyu Hasta luego Vamos a por John McCain Dolor Bueno Pues ya que estaba Freno de mano Y aguantar el golpe Bueno, 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 bueno Va loco, eh Va loco, va loco, va loco El C Aguantamos, aguantamos, aguantamos Vale, cuarta posición Me tengo que recuperar He perdido el alerón trasero Y unos cuantos dientes en el golpe Pero estoy bien Estoy bien Tranquilos Que me puedo rehacer Vale Voy a por Holzmane Que no Holzman No es el mismo tío El Holzmane es el de Need for Speed Vale, a ver Vamos a por esto y Mercedes Estos dos Mercedes Y ahora por el BMW y Ayete Que va aquí delante Hola John Wow Por querer salir más rápido Que el Yayete Cruz a Diña Que batalla estoy teniendo aquí Con la gente Madre mía Otra vez detrás de Yakusayu Cuidado con esta curva Cuidado con esta curva Es que engaña muchísimo, eh Y aquí hay que tener un cuidado Con el gas terrible Y con la dirección ¡Uy! La parte Digamos que de mitad De este circuito Se me da bastante mal, eh O sea, no es que se me dé mal Es que el coche Se me va mucho de atrás Y no lo puedo aguantar La parte final Ya se me da mejor Pero claro Tengo que ir primero Para poder Vale, a ver Voy a quitarme a John De Aquí rápido Me va a venir a atacar En las primeras curvas Está claro ¡Uy! Dejado de derropar ¡Qué barbaridad! Si es que me la has hecho de lado, tío Me la has hecho de lado La curva 1 y 2 Vale, me tengo que alejar Todo lo que pueda, tío Cuarta, rápido Para no patinar El coche se muere Pero no patina Prefiero que se muera Vale Aguantamos aquí la posición Es difícil Los tengo detrás Achuchándome Como nunca Pero es que si no Pego la Pego la Espineada Y hasta la vista, amigos Esta parte es la que se me da bien Aquí no puedo fallar Perfecto Pues victoria Desde siempre ¡Woohoo! Me encanta entrar en marcha atrás Es una locura Es como mi firma Marcha atrás Perfecto Es mi conductor estrella Estoy tan orgullosa de ti, jefe Claro, eh Que no le dirás todo tu jefe Para tenerlo contento 40 puntos para mí Nos sigue El segundo con 32 Esto está prácticamente ganado Este campeonato Se puede decir que lo tenemos en la manga Se puede decir Perfecto Pues 9000 más Noble M600 Es el coche que nos puede tocar Ojo, atención Ojo, atención Que podemos 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 sumarlo Y tenemos Un Inseta Sport El primer coche Que me toca la ruleta Y es un Inseta, tío Decepción Decepción Max Lanzoni estará Orgulloso de mí Eh, pues sí Primer coche que me toca Y es un Inseta Esto Esto me parece Impresionante Pero bueno Así es la vida, chavales Así es la vida Eh, venga La última carrera Establecemos ruta Un Inseta, tío Un maldito Inseta Como primer Eh Como primer Coche en la ruleta Que me toca, tío Es que Es un chiste esto, eh Lo que se va Este coche de atrás Es una animalada, eh Me encanta, tío Ese descontrol Que tiene la trasera Cuando aprietan más de la cuenta Me parece brutal El F63 AMG De este año Este fue el último V8 atmosférico Luego ya empezaron con los turbos ¡Vámonos! Este fue el último V8 atmosférico Y han subido un montón de precios Los Black Series Pero un montón Encima son manuales O sea Son una locura, tío Bueno, este concreto No sé si es manual El que yo probé Si que era manual A ver No, este no Este lleva levas Este será un cambio De single clutch Imagino Eh, paraíso surfista Bueno, esta es la carrera Del campeonato Continuamos campeonato Perfecto Con nuestro Super C63 V8 atmosférico De 5.2 litros Es que es lo que no tiene gracia Lo que mola es que te cueste Conseguir un coche Ya, ya, Toscano Ya, pero yo ¿Qué quieres que haga? Si me los han dado Tú tranquilo Que yo los eliminaré Vale, vamos 3, 2, 1 Vamos Vale, me ha costado salir, eh Me ha costado salir Pero bueno, no pasa nada Vamos a estar de Holtzmaid Y del Borrego Mayor Aguantamos aquí Aguantamos aquí Digo, ¿qué hago? Trazo Y salgo ganando en la salida de curva O de estrazo y menos llevo Obviamente he optado por la segunda Tres vueltas Un circuito que no me va a ser fácil De hecho Cuanto más tráfico Más complicado Por lo menos no hay ataques ahora Eso ya es un punto a favor Vale Ojo Uy Ya me acuerdo de este circuito Y para este coche no es Favorable ese tramo de ahí atrás Ya te lo digo Bueno Primera vuelta Quinta posición Creo que me puedo Recuperar rápido Pero todavía no lo sé Fua, es que se va demasiado Y más y trazo recortando Tío Vale, a ver ¿Dónde puedo sacar yo aquí? Ventaja Vale, aquí en esta curva puedo tirarme Esa es Oh, estamos Me coloco tercero Vale, ya tengo una curva donde puedo atacar mucho Y otra donde voy a perder Todo lo que gano atrás ¡Qué barbaridad! No sé cómo aún no me la he dado, tío Ahí atrás, eh Vale, aquí agarramos bastante mejor Porque él es el S Dame el rebufo Dame el rebufo Buah, no, no, no lo pillo, eh Al que sí que pillamos es el de carreras Le falta punta Cada adelantamiento más perfecto Curva 1 El gran premio de Shangai Vale, ya este voy a intentar adelantarlo en En la zona de la chica en esta de aquí Apreta el culo Lo tengo aquí Ha frenado tardísimo ¡No! ¡Agarra, tío! No agarra Es como ir sobre hielo ¡No, Mónica! Era un circuito En esa parte de ahí atrás le favorecía a él Le podría haber adelantado la chica Si hubiese ido quizás 20 metros más Hacia adelante Pero ha sido imposible Bueno, carrera Se ha marcado una buena carrera Tense win Aún así los puntos son para mí Ganó el campeonato Ha estado Ha sido un poco F el final de esta Pero bueno, no ha pasado nada Si son las carreras no se gana siempre Me lo ha pasado guay Me lo ha pasado guay ¡Sí! Perfecto Primer campeonato ganado Vale ¿Cuánto dinero tenemos ya? 14.000 créditos Nos dan de premio Bueno, que me la tenemos Es que tenemos para parar un tren ya Eh... Nah, no No voy a puntuar diseños ni nada Eh... Venga, chavales Una rodita de compartir Venga, va Si llegamos a 500 compartir Regalo una sub Eh... Vale, pues esto ya estaría Entonces ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Hemos completado Hemos completado ¿Sale como completado? Vale, sí Sale como un trofeo Se pone en gris Vale, tenemos que hacer aquí una carrera Que es la carrera de circuito esta Creamos evento Exhibición Circuito North Series Eh... C63 AMG Black Series Perfecto Y vamos con este, chicos Continuamos A ver Venga, a ver Que tipo de carrera tenemos Ya os digo yo aquí Mira, aquí hay de todo Hay Lexus Hay Jaguars Hay de todo Y yo sigo con un coche Que patina de atrás Venga, va Tenemos tercera Es que patina mucho, eh Aunque levante y vuelva a apretar Es el mismo circuito que acabamos de hacer Pero este no pertiene a este campeonato Este es de exhibición Que también hay que hacerlo, obviamente Para el devenir de la historia Pero hay que hacerlo Vale, aquí tenemos que intentar aprovecharnos Todo el rato Todo el rato de Eh... De la curva esta que es la Chican De esta curva Vale Y con ese movimiento me coloco tercero ¡Ojo! Se ha enfadado el Trevor Voy detrás del Panamera Que es Julio Iglesias Digo Julio Gamer Vale Pues nada Voy a por Bambi Porque este me lo quitaré de aquí rápido Imagino, ¿no? Uf, en la frenada Vamos a por Bambi Que va con un Audi Son tres vueltas también Estamos en... ¡Eh! Tío ¿Por qué tocar esas cosas Te desestabiliza el coche entero? No me lo han dado, ¿verdad? No Aquí me he venido muy arriba Porque tenía que darlo todo Y... No sé si me he saltado el primero o el segundo Imagínate ¿Qué dices? ¡Qué ira! ¡Cállate! ¡Qué ira! ¡Wow! 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 ¿Quiere nada más que me hable para recordarme que la lío? ¡Areviento! ¿Vale? ¡Ven aquí, Bambi! Va rápido con el Audi, ¿eh? El tío este Nos metemos en la última vuelta Y no quiero volver a quedar segundo en este circuito No quiero volver a quedar segundo en este circuito O sea, lo siento mucho Pero este es mío, brother Este me lo llevo yo para mi casa ¡Bambi, ven aquí! ¡Te tengo! Es que sé que vas a acabar cometiendo un error Bueno, lo estoy cometiendo yo, ¿vale? Pero... A ver, aquí tiene que cometerlo alguien Vale, a esta distancia Puedo atacarle a la chica ¿O no? No lo sé Yo voy a atacar Que sea lo que El dios de los pistones Quiera ¡Wow! Vale, a ver, me ha servido para estar aquí Pero no me vale ¡Wow! ¡Wow! No puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Hacer esta parte Es imposible, tío Hacer esta parte O sea, ganar esta carrera con este coche Es literalmente un trabajazo No puedo ir más rápido No puedo ir más rápido O sea Me resulta complicadísimo, tío ¡Fua! Bueno, no pasa nada Acabaremos Acabaremos haciéndolo al final con otro coche seguramente Pero bueno, oye Que me lo he intentado, eh O sea, las dos carreras que juego aquí Las dos han pasado lo mismo ¡El Silvia! 90.000 créditos Tío, yo quería el Silvia, macho Que necesito coches Vale Ten en cuenta que los coches que he mandado No los voy a usar O sea, ¿vale? Esos no los voy a usar Vale ¿Esto qué es? ¿Un tren? Perfecta adrenalina Ven a verme cuando tengas todo Vale O sea, me está diciendo que vaya ya, ¿no? Vale, tengo que hacer una visión en el tren Expectativas de cargamento Exhibición, ¿vale? Vamos para allá Rumor de coche abandonado Hoy así basuras Joyas y basuras ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Joyas y basuras Qué barbaridad, tío Chicos, chicas Volvemos a hacer joyas El mítico, además Es el original joyas y basuras El de Forza Horizon 3 El que tenemos aquí para hacer Uy, mil de experiencia Me lo llevo ¿Vale? Joyas y basuras, vamos Ja, ja, ja Sí, señor También lo haremos También lo haremos en joyas y basuras Obviamente, está claro En directos, para vídeos Pero sobre todo en directo Uh, aquí tengo otro cartel que me ha saltado No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto Vale, a ver ¿Dónde está el cartelito? Que no lo veo Ah, aquí Eh, Flow, ¿pero qué hace? Ahí está Vaya charletito es que hay por aquí, ¿no? Madre mía Es que Hace un burnout Hasta en cuarta Es una locura este coche La verdad que sí lo es, eh Luego cuando va grip Tío, me ha tenido que venir a chocarme Un pavo con un Mercedes Eh O un BMW O un Audi No sé lo que era Me refiero Estaba diciendo que cuando va grip Va brutal Siempre se me olvida Que aquí hay conducir por la izquierda también Es que llevo un cacao mental Entre Forza Horizon 2 Forza Horizon 3 Forza Horizon 4 Llevo un cacao, tío Esto Con esto no puedo ir de lado Esto es demasiado, eh Uy Esta es la redonda Que siempre he probado los coches Yo creo Madre mía Estaba ya pensaba que se rompía Con este coche ¿Sabes qué pasa? Que da miedo ir de lado Por la fuerza que tiene Enseguida vas Y dices Va, me paso de ángulo Y lo he perdido 1.4 kilómetros Y vamos a ese evento de exhibición Que tenemos ahí Uh Vale Enhebrando la aguja Os acordáis del enhebrando la aguja Que para los forzatones lo pedían Eh Vale Wow Este coche es placer, eh Este coche es placer Pura fuerza Vale, a ver Evento de Ahí va Evento de carrera Registrarse Un tren Expectativas de cargamento Entramos en el evento Cargamento El evento Los villas y tal Eh, vale Me callo Expectativas de cargamento A ver que llevamos Un Camaro Z28 Y no podemos ir con un coche de verdad Esa broma Vale, vamos Jollas y basura en la serie Pues vamos a ver joyas y basuras en directo Ha vuelto En forma de chapa Es un tren de carga brillante ¿No crees? A través de las vías Es mejor que los buses Antes que el tren Vale, vámonos 3, 2, 1 Camaro Z28 A ver Vengo De llevar un C63 V8 atmosférico Con una fuerza Espectacular No creo que esto Me vaya a suponer Un gran riesgo La verdad Vale También es verdad Que estaba configurado Y tenía Downforce Ah, pero gira bien Wow That was Epic Nes My Fell Bam Vale Metemos tercera FIFA 98 Vamos al lado del tren Siembla la pantalla Mucho, mucho, mucho Te obliga a levantar el pie Porque no sabes que sucede Y se me va a entrar aquí Un cerebelo ataque O sea Un ataque cerebral Brain freeze Vale Enlazamos Bajamos una Se moría un poquito Ahí el camarón Vale Aquí un poquito de tierra Vale Uy Hay que saltar Uy Hay que saltar Vale Metemos quinta Lo echamos la cuesta abajo Ok Ok, 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 ok Ok Currita Uy 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 Esta curva también se hacía en la Goliath Pero Al revés O sea En vez de subir Era en bajada Que yo siempre me la hacía de lado Uy Decía de lado Y echaba freno de mano ¿Os acordáis? Que época, eh Cuando todos los coches eran V12 Contraccionan las cuatro ruedas Da igual que llevase Un Fiat 500 Que un Lamborghini Aventador Que un Ferrari Todo era V12 Pobre del flow Pobre del flow Que no sabía No sabía de nada Pero bueno Ahora con el tiempo Me gozo más el juego ¿Os dais cuenta? Eh, todo Todo vuelve Para recordarnos Que éramos unos pringados En la vida 1.6 kilómetros El tren va adelante En teoría No sé por qué me pone dos O sea, uno de dos Cuando va el delante Imagino que tendría que dar más vuelta O algo Yo no lo sé 1.6 Uy ¿Ha sido justísimo O me lo ha dado a mí? En plan Mega justo, ¿no? 2.24.4 2.25 Bueno, más o menos Si eres un conductor de trenes Porque tú sí que llegas a tiempo Jaja ¿Qué pasa? ¿Que los trenes no llegan a tiempo? Yo siempre que he subido un tren He llegado a tiempo, tío Flipado, ¿eh? Vale, venga Vámonos 9.000 créditos más Tenemos ya un pastón Por culpa de que nos han dado Si lo sé No me meto ahí Al error mensajes, tío Eso ha sido un error No hacerlo, ¿eh? Si queréis repetir el juego Bueno, pues un trayito de agua Y seguimos Que estamos a tope No, si a este paso Me completo el juego entero En tres horas, brother Eh, a ver Necesitamos expandir Venga, vamos para allá Actualización disponible Ojo, espérate Que tengo que firmar nuevas radios Pues nada Voy a firmar Capitaph O como se llame Epitaph Epitaph es de Epitaphio, ¿no? Uf, qué mal, ¿no? Horizon Bass Arena Esta es grass clásica Y la de hospital también Tendría que haber pillado Epitaph y hospital En plan ahí, ¿sabes? Súper, súper guay Hombre, Angeluki ¿Cómo estamos, brother? Eh, vale Voy a quitar la radio Estoy pasándome de cero Eh, Forza Horizon 3 Y también estoy haciendo vídeos Estoy grabándolo todo ¡Uh! Ahí estamos Vale, en 10 kilómetros de destino Let's go Me encanta, tío Este coche Creo que se nota Porque va súper rápido Va bien agarrado Suena precioso Se va de atrás Cuando le da la gana Pero, pero es Es precioso, tío Esa manera de irse Estoy enamorado, tío Encima pilla 300 por hora Ahí estamos Me queda la séptima entera Es cortita Pero aún está Vale ¡Ojo! Cartel de experiencia De mil Madre mía La he esquivado total, eh Vamos a la carretera Se nota Se nota que está lloviendo Y se va el coche Que da gusto, eh ¡Uh! En cuarta 140 derrapando ¿Pero esto qué? ¿Otro cartel aquí? Vale Madre mía, tío Es que es Es que es una gozada De coche Mira, 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 mira Ahí estamos ¡Siste brum! ¡Brum, brum! ¿Qué pasó? Vamos hacia el festival Tenemos que expandirlo Esta parte La parte de la goliad Y ahí tenemos Por la derecha Se ven en minimapas Las joyas y basuras, eh Se ven por ahí Las joyas y basuras Dentro de poco Joyas y basuras ¿Vale? Dedicaremos Un día entero A hacer joyas y basuras Por aquí Cuando tengamos Todo desbloqueado Haremos un joyas y basuras De todo En el mismo momento El joyas y basuras Definitivo Va a ser ¿Vale? ¡Wow! ¡Wow! Que se me como el coche Vamos detrás del Mercedes Punto de la vida ganado Ver mejora Venga, esto sí que lo necesito hacer Eh, porque lo quiero Lo que quiero son ruletas Desbloquear mejora Vale Dame ruletilla Vámonos Quiero un nuevo coche Uy, se me ha quedado El portátil sin batería Qué bien ¡20.000 créditos! ¡No está mal! Un momento, chicos Es que ahora no puedo leer el chat Sí, porque no me he dado cuenta Y se me ha quedado El ordenador sin batería ¡Ojo! Tengo otra ruleta ¡Ojo! Tengo otra ruletilla Hot Lentorana A9X Horizon Edición Sí, señor Me han dado una caca Casi, casi me lo llevo, tío 50.000 créditos Me lo podrían haber dado, eh ¿Pero cuántas tengo? ¿Tres ruletas? ¿Son tres ruletas o qué? O estas son las que me han dado de premio Sí, sí, esto es 90.000 O sea, me puedo tirar aquí un día entero dando ruletas Tengo muchas ruletas, tío Tengo que aprovecharlas porque tengo muchas Bueno, 4,5 kilómetros Temerarios ¿Sabes? Temerario yo Que he esquivado Que he esquivado la muerte Y temerario soy yo Qué verdad, eh Pues no me he dado cuenta Y hasta me voy a tirar ruletas Así que, claro Podría hacerme un día entero de ruletas también Creo yo, eh Me puedo hacer un día entero de ruletas prácticamente Sí, sí A menos media hora sí que puedo estar tirando ruletillas Eso sí que lo sé Tengo muchísimas Seguro que tengo muchísimas De hecho, si voy aquí a pausa Lo puedo ver, ¿no? Blizzard, Hot Wheels, coches En rivales, comunidad Progresos en progreso Sorteo más nueve llaves Que sí tengo Laves que tengo que tener una locura Vale Tengo que tener una locura de ruletas Y aquí de pique con un M4 Hemos salido de atrás Vale, 2.3 kilómetros Y llegamos al festival para expandirlo